Hoy vamos a hablar del último sector de la economía, en el que trabaja un mayor porcentaje de gente y que genera la mayor parte de la riqueza. Hoy vamos a hablar del sector terciario. Bienvenidos a Daniel al Aparato. El sector primario era aquel que se dedicaba a la obtención de materias primas de origen natural y el sector secundario se dedicaba a obtener materias primas de origen geológico y al procesado en fábricas tanto de unas como de otras. Pero existe un tercer sector, el terciario, que no produce bienes físicos, sino que presta servicios. Las actividades del sector servicios son muy heterogéneas, incluyendo desde dar un masaje hasta la defensa de un país. Son servicios inmateriales e intangibles, que no se pueden almacenar. Mientras que lo que se produce en el sector primario o secundario son bienes físicos y se pueden almacenar, los masajes, la defensa de un país o la extinción de un incendio no son objetos que se puedan crear y guardar para cuando hagan falta. Y en general, estas actividades están poco mecanizadas. En la agricultura o en la industria hay grandes máquinas que hacen la mayor parte del trabajo. Pero el sector servicios, aunque usa máquinas, hasta ahora necesitaba una gran cantidad de gente. Pero ya hay quien ha empezado a alertar de que las mejoras en inteligencia artificial están haciendo que empiecen a peligrar muchos empleos. Y ya hay listados de los tipos de trabajos del sector terciario que corren mayor riesgo de desaparecer. Hasta ahora, la gente que perdía el trabajo en la industria o en la agricultura debido a las máquinas, podía encontrar trabajo en el sector terciario, prestando servicios que podían estar mejor o peor pagados, pero haciendo cosas que no podían hacer las máquinas. Desde mediados del siglo XX, la industria y la agricultura han ido perdiendo peso en el total del empleo, gracias a la mecanización, mientras que aumentaba la cantidad de gente que trabajaba en los servicios. Pero si en el sector primario y secundario las máquinas copan los trabajos, y si la inteligencia artificial comienza a sustituir los empleos más intelectuales del sector terciario, algunos estudios afirman que podremos alcanzar una enorme crisis laboral porque, literalmente, no habrá trabajo para todo el mundo. ¿Qué haremos entonces? Si hemos creado las máquinas para mejorarnos la vida, y las máquinas nos quitan el modo de ganárnosla, ¿de qué viviremos? Los vendehumos nos dicen que así podremos trabajar menos y tener más tiempo libre para descansar y vivir. Pero que no os engañen. En los últimos 100 años, a pesar de que las máquinas han aumentado enormemente la productividad, permitiendo que las empresas ganen grandes beneficios, la gente sigue trabajando 8 horas al día, que fue lo que se aprobó en 1919. Que no os engañen, nadie os va a regalar nada. Las empresas no van a pagar lo mismo por trabajar 8 horas que por trabajar 4, porque no lo han hecho durante los últimos 100 años. ¿Qué pasará? Pues no lo sabemos, el futuro nos lo dirá, pero tengo que deciros que no lo veo nada claro. No creo que esto vaya a ir a mejor. De los tres sectores, el terciario es el que emplea a un mayor porcentaje de trabajadores, y el que aporta una mayor parte de la riqueza del PIB. Podréis suponer entonces que debe ser un sector muy productivo, en el que cada trabajador genera mucho valor. Esto tiene sentido, ¿no? Pues tengo que deciros que no. Como hemos visto, en el sector servicios se incluyen muchas actividades distintas. Desde un dependiente de una tienda, que no necesita ninguna preparación específica antes de empezar a trabajar, hasta un investigador de alto nivel, que necesita casi 10 años de estudios universitarios antes de entrar en un equipo de investigación. Es por ello que se suele utilizar el concepto de sector terciario banal para referirse a esas actividades que exigen poca preparación y que, más o menos, puede realizar cualquier persona. Por lo que suelen ser trabajos mal pagados y tienen una productividad baja. Se trata de trabajos como la limpieza o la venta ambulante. Vamos a entendernos. Esto no significa que se trate de trabajos denigrantes o vergonzosos. Todos los trabajos son respetables y no hay que juzgar a nadie por su empleo. Pero de lo que seréis conscientes es de que no hacen falta años de intenso estudio para limpiar ni para vender en una tienda. Al no hacer falta una gran preparación, cualquiera puede realizar el trabajo, por lo que existe una gran competencia y, como resultado, los sueldos son bajos y las condiciones laborales malas. Además, este tipo de empleos suelen tener una baja productividad, porque cada hora de trabajo genera un rendimiento económico muy bajo. En el polo opuesto está el sector del conocimiento, también llamado por algunos sector cuaternario. Es un sector basado en la generación y gestión del conocimiento. Hablo de actividades como la educación, la investigación o la consultoría. Para ser profesor, investigador o consultor hacen falta muchos años de estudio, y cada servicio realizado tiene un gran impacto económico. El impacto económico de cada hora trabajada por un profesor es muy alto, porque traslada conocimientos a sus alumnos, que serán los profesionales del futuro. O el impacto económico de cada hora de trabajo del personal investigador, que trabaja, por ejemplo, para desarrollar avances técnicos, es también enorme, porque acabarán desarrollando medicamentos o tecnologías que tendrán un valor económico enorme. Por eso, la productividad del sector cuaternario es muy grande. Además, hacen falta años de estudio para trabajar en este sector, por lo que hay menos gente en este mercado laboral, haciendo que los sueldos del sector cuaternario suelan ser más altos y las condiciones laborales mejores que en el sector terciario banal. Pero además de esta clasificación acorde a la productividad, existen varias maneras más de organizarlo. Un tipo de clasificación clásica los define según su propiedad, pudiendo ser públicos o privados. Los públicos son aquellos que son ofrecidos por el Estado, por lo que se pagan mediante impuestos, privados, como por ejemplo la policía o los bomberos. Los privados son aquellos que son de propiedad privada, como por ejemplo los restaurantes. Aunque un mismo tipo de servicio puede ser ofertado por el sector público y el privado, como la educación o la sanidad, ya que hay colegios y hospitales públicos y privados. E incluso los hay mixtos, porque hay empresas privadas a las que los gobiernos les pagan para que se hagan cargo de algunos servicios, como los colegios o los hospitales concertados. Y básicamente en esto consiste el neoliberalismo. En decir por un lado que el Estado debería participar lo menos posible en la economía, criticando que haya impuestos, pero por el otro lado montar empresas y conseguir una concesión para que tu negocio viva de los impuestos que pagamos todos. Aunque además de por su propiedad, pueden dividirse según su función, como el sector del entretenimiento, que ofrece como servicio la diversión e incluye desde discotecas a cines, el sector de la restauración, que da el servicio de comer a gente, el de los medios de comunicación, que ofrecen el servicio de informar, o el servicio que dan los comercios, que es vender los productos que ya han sido fabricados. Tenemos también el sector de la investigación, que no fabrica nada, sino que genera conocimiento que sirve para que en el futuro se mejore la tecnología, los productos, los servicios o el entendimiento de nuestro mundo. Históricamente, el sector servicios empleaba a un porcentaje muy pequeño de mano de obra, ya que en la sociedad anterior a la revolución industrial, la mayor parte de la gente trabajaba en el campo produciendo comida, y apenas tenía dinero para gastar en servicios. Aunque lo que sí que hacían era darle like y suscribirse a este canal, porque vaya vídeo más buenardo que me está saliendo. Así que si te está siendo útil, dedito arriba y suscripción. Tras el comienzo de la revolución industrial, comenzaron a crecer mucho tanto la cantidad de trabajos del sector secundario y terciario como su aportación a la economía. Según comenzaba a haber más fábricas y a aumentar los sueldos, había más gente que podía permitirse servicios como los bares, la educación o, yo qué sé, las lavanderías. Por cierto, si quieres ver un vídeo que hice sobre la revolución industrial, deberías verlo. Te dejo el enlace por aquí. Pero llegó un momento en el que la mayor parte de la población se volvió urbana, lo que sucedió en España alrededor de 1970. La población urbana, en su mayoría, se dedica al sector terciario, trabajando en todo tipo de servicios, mientras que de manera paralela comenzaban a trasladarse muchas fábricas hacia países subdesarrollados, y las que se quedaban aquí pasaban a tecnificarse mucho más, necesitando cada vez menos mano de obra. Es por esto que a partir de esta década ha ido cayendo la población que trabajaba en los sectores primario y secundario, mientras aumentaba más y más la del sector terciario. Es la llamada terciarización de la economía, caracterizada por el aumento de la importancia del sector terciario sobre el total de la economía. En el futuro, el sector servicios seguirá siendo una parte fundamental, porque la tecnología hace que en la agricultura y en la industria cada vez se necesite menos gente para producir la misma cantidad de comida. Es decir, la productividad aumentará gracias a la tecnificación. Como contrapartida, el aumento de la esperanza de vida hace que sean necesarios más servicios para el cuidado y atención de las personas mayores. La incorporación de las mujeres al trabajo también supone que hagan falta más guarderías y más servicios que faciliten la vida cuando no hay nadie que se dedica al cuidado de la casa. Servicios como la restauración, las lavanderías o la limpieza. La mejora de las condiciones laborales, con la reducción de la jornada laboral y la existencia de vacaciones, hace que la gente tenga tiempo para gastarlo en ocio, lo que explica el aumento del turismo en las últimas décadas. Aunque corremos el riesgo de que, si como ha sido la tendencia en los últimos años, los sueldos bajan y la gente cada vez tiene menos vacaciones, y solo tiene tiempo para trabajar y tirarse en el sofá para descansar tras acabar reventada tras jornadas agotadoras, destruiremos el sector turístico. Tener una jornada laboral razonable y tener vacaciones son elementos indispensables para la salud y el equilibrio mental. Pero además, sin dinero, la gente no podrá gastar en ocio, por lo que en lugar de redistribuirse la riqueza, el beneficio se quedará en manos de los propietarios, aumentando aún más la concentración de riqueza y la desigualdad. Es decir, el empeoramiento de las condiciones laborales ni es bueno para la gente, ni para el Estado, ni para la economía en general. El sector terciario tiende a concentrarse en las ciudades. Los servicios que necesitan muchos consumidores para ser rentables o que son poco consumidos, se sitúan en las zonas urbanas, ya que allí el volumen de personas es mayor y solo así son rentables. En las grandes ciudades existen todo tipo de tiendas, mientras que en los pueblos pequeños hay muchas menos, porque no hay suficiente cantidad de gente para que muchos de estos negocios sean rentables. Por ejemplo, en el centro de una ciudad pueden poner un cine, pero si lo pusieran en un pueblo de 500 habitantes, no sería rentable. Otros servicios que requieren poco contacto con los clientes, o que necesitan de grandes superficies de terreno, se desplazan hacia la periferia de las ciudades. Es la descentralización urbana. Por ejemplo, los grandes centros comerciales a los que se puede ir en coche se sitúan en las afueras, aunque no demasiado lejos. O servicios como las oficinas, que pueden gestionar las operaciones a través de internet, también tienden a irse fuera de las ciudades. No necesitan estar junto al cliente, por lo que pueden alquilar su oficina en las afueras, donde los alquileres son más baratos. Si el vídeo te ha sido útil, te recomiendo echarle un vistazo a la playlist de geografía que he preparado. Y si te ha gustado, no te olvides de darle un buen like y compartirlo con quienes creas que pueden necesitarlo. ¡Muchas gracias! ¡Gracias!